Compartir esta música con ustedes, estamos muy felices. Hay muchos colaboradores atrás, ya voy a nombrar. Gracias a Jessica en el sonido, por favor. Y a ese, un asistente de producción que será infaltable en los propios conciertos. Salteñita, soy señor, espero del lado de Bolivia. Salteñita, soy señor, espero del lado de Bolivia. Salteñita, soy señor, espero del lado de Bolivia. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Seis le he comprado, seis le he comprado a mi cocinera Seis le he comprado, seis le he comprado a mi cocinera Y con mi caja vengo cantando coplas de tilcara Porque ya estamos, porque ya estamos en medio de canada Porque ya estamos, porque ya estamos en medio de canada Planta de ají, planta y tomate ¿Dónde andará mi cocinerita y toma tomate? ¿Dónde andará mi cocinerita y toma tomate? Por esta alpila vida y fiesta, a doña pistila ¿Dónde convida, dónde convida con queso de clave? ¿Dónde convida, dónde convida con queso de clave? Poquita y coca, ají molido, ramito de albahaca Seis le he comprado, seis le he comprado a mi cocinera Seis le he comprado, seis le he comprado a mi cocinera Planta de ají, planta y tomate ¿Dónde andará mi cocinerita y toma tomate? ¿Dónde andará mi cocinerita y toma tomate? Fernando Bruno, con la percusión en la cocina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!